Mi español de cada día es un conjunto de vídeos ofrecidos por Sol School of Language, uno de los principales canales de YouTube en donde se puede encontrar material útil y sencillo que contribuye para el aprendizaje y perfeccionamiento del español. Esta colección de vídeos te ayudará a mejorar tu español a partir de pequeños textos y sus transcripciones. El método de lectura y escucha te lleva a desarrollar la comprensión auditiva al mismo tiempo que te aumenta el vocabulario y con el paso del tiempo te sentirás cada vez más seguro al hablar. Disfruta de este canal, compártelo con tus amigos y déjanos un me gusta y un comentario. De esta manera estarás ayudándonos a mantener nuestro trabajo de difusión de la lengua. Y si realmente nuestros esfuerzos te ayudaron a mejorar tu español, considera suscribirte y hacernos una donación. Agradecemos por tu generosidad. Gracias. 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 Gracias.